Sí, Gustavo, Patricio, ¿cómo le va? Alentadito. Retomamos el contacto desde las obras del mercado de Temuco. Lo hemos estado conversando desde hace ya varios días, luego que algunos ex trabajadores de la obra denunciaron el no pago de finiquitos. Por ahí se levantó la alarma, por decirlo de alguna forma, y se pensó que la empresa a cargo de los trabajos está con las obras suspendidas precisamente por alguna presunta insolvencia económica. Considerando el escenario económico nacional y mundial en el que nos encontramos, no sería extraño. Son varias empresas constructoras las que se han declarado en quiebra, que han presentado insolvencia financiera para continuar adelante una serie de proyectos. Quiere decir, de una de las empresas quizás más importantes a nivel nacional, Claro Vicuña Valenzuela, que a fines de octubre del mes pasado se declaró en quiebra y dejó algunos proyectos que estaban en ejecución paralizados. Ese era el temor hasta hace unos días atrás, cuando estos ex trabajadores fueron a manifestarse al frente al municipio de Temuco solicitando el pronto pago de sus finiquitos. Pasaron algunos días, el alcalde puso paños fríos y señaló que las obras precisamente están suspendidas, estaban suspendidas la semana pasada y siguen. Porque hasta el día de hoy no hay movimiento todavía de trabajadores en el interior. La pluma sigue en la misma posición que estaba la semana pasada. Esta estructura que levanta materiales y facilita un poco el trabajo a los maestros. Sigue en la misma posición que estaba la semana recién pasada. No hay movilidad dentro del recinto, mucho menos en el perímetro. Lo que sí se puede ver son partes de lo que es la fachada, lo que va a ser la fachada. Le dejo con imagen en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos. Nosotros estamos por calle Aldunate. Antes esta calle tenía el sentido del tránsito de sur a norte. Y por aquí se realizaban las descargas, ¿no? O por el acceso de esta calle, los camiones con carne, con verduras, paraban acá y realizaban las descargas para posteriormente ingresar al mercado. El anuncio que dio el alcalde hace algunos días atrás es de que a más tardar durante esta jornada o durante esta semana podrían retomarse nuevamente los trabajos debido a esta suspensión, aún no se puede concretar. Recordemos que la empresa está con las obras paralizadas por unos temas administrativos y al parecer no ha podido todavía resolver. Y se espera, insisto, son declaraciones del jefe comunal que entregó hace unos días atrás que durante los próximos días ya debiera retomarse nuevamente la contratación de personal para retomar los trabajos que por ahora siguen paralizados. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque ya mañana es jueves, se nos pasa el viernes y sería una semana ya sin poder retomar los trabajos. Quizás los trámites salieron más largos de lo que se esperaba, no lo sabemos. Pero por ahora este emblemático proyecto con cerca de 18 mil millones de pesos de inversión sigue suspendido en su ejecución. Patricio Sandoval. Oye, sí, comentábamos que hay esta cosa de la inflación, ¿no? Lo comentábamos delante cuando vimos la nota, Cristian. El valor de los materiales se entrega en una estructura de costos antes de la pandemia. Luego estos materiales han ido sufriendo producto de la inflación alza considerable en sus precios. Por lo tanto, lo que se planteó como un costo inicial hoy día es bastante más elevado, ¿no? ¿Qué se hace con eso? ¿Se van a inyectar más recursos para terminar efectivamente la construcción? Son poco más de 3 mil millones de pesos los que se van a inyectar al mercado de Temuco. En definitiva, quedaría en cerca de 21 mil millones de pesos la ejecución del proyecto. Porque está en cerca de los 18 mil. Está precisamente por los 17 mil 700 millones por ahí. Y con estos 3 mil 500 aproximadamente que se le va a inyectar precisamente por el tema del alza en el valor de los materiales y el traslado. Se espera ya cubrir esta falencia que tenía la empresa y poder dar continuidad a esta iniciativa esperada. Y que podría entregarse de cumplirse los plazos, por supuesto. Recordemos que estuvo paralizada el 2020 producto del coronavirus. Cuando llegó la pandemia obligó a suspender cualquier obra en construcción. Se retomó recién el 2021 y con algunas restricciones. Entonces el avance ha sido bastante lento. Hay dos años de atraso aproximadamente, sumando y restando. Se espera que a fines del próximo año, del 2023 o inicios del 2024, durante el primer trimestre, la obra, el tema de obras civiles, sea entregado al municipio. Luego de eso viene el tema de recepción definitiva. Donde aquí actúan la Ceremi de Salud para ver temas sanitarios. Ceremi de Medio Ambiente. Superintendencia de Electricidad y Combustible que tiene relación con todo lo que son el uso de cañerías. Además, con combustibles como gas, etc. Viene un proceso largo. Ya entregado definitivamente para ser ocupado por los locatarios del mercado de Temuco. Y visitado además por los temuquenses y toda aquella persona que quiera recorrer los pasillos del nuevo mercado. Pero se espera que a mediados del 2024, estamos hablando prácticamente cuánto, un año y medio más, más o menos, Gabrielito. Un poco más. Claro. Un año y medio más aproximadamente para abrir las puertas del nuevo mercado de Temuco. Y los finiquitos que reclamaban los trabajadores, ¿fueron cancelados efectivamente? Deberían cancelarse mañana. Tenían como fecha acordada con la empresa jueves 10 de noviembre. Mañana ya debería concretarse ese pago. Vamos a estar pendientes si se ha hecho efectivo esta cancelación por parte de la empresa. Y eso va a permitir, resolviendo además la constructora, su tema administrativo, ¿no? Que le queda pendiente el poder recontratar nuevamente a personal para retomar los trabajos. Que, insistimos, están suspendidos todavía acá en el centro de Temuco. Y que todo el mundo quiere que finalice luego. De hecho, cuando estábamos preparando la nota que se revisó hace algún instante. La gente nos decía, se ha demorado mucho esto. Claro, está la pandemia entre medio, pero considerando que se entregó por ahí por el 2020, a inicios del 2020, y ya estamos terminando este 2022, bastante se ha demorado. Con pandemia entre medio. Sí, fíjate que nos escriben, Cristian, al Facebook Live. Los empresarios corruptos, dice Daniel Burgos, acostumbrados a chanchullos, quiebran empresas, sacan platita y se van, y después ganan otras licitaciones y aparecen con otro nombre. Por lo tanto, ¿qué de esto puede haber aquí? Mire, al menos el alcalde lo descarta en un 100%. No hay problemas acá de financiamiento por parte de la empresa. De hecho, el alcalde Roberto Neira señaló que esta constructora tiene la espalda suficiente para continuar con los trabajos del mercado de Temuco. Está descartado, según lo precisado por el alcalde, que la empresa tenga algún inconveniente financiero para seguir adelante con los trabajos. Y por lo mismo es que se están ya afinando los últimos detalles para sumarle 3.500 millones adicionales a lo que ya cuesta este proyecto para poder dar continuidad a los trabajos, considerando lo que comentabas tú, el alza en el valor de los materiales y todo lo que tiene que ver con la logística. Se descarta por ahora esa situación. Ya, ¿y esta inyección de recursos cuándo se materializaría, Cristian, esta semana? Antes, bueno, esta inyección de recursos ya debería concretarse durante este 2023. Recordemos que la empresa va recibiendo pagos a medida que va avanzando en la ejecución del proyecto. El último pago se realizó hace poco más de un mes. Y de hecho hubo una especie de polémica ahí también porque muchos trabajadores estaban realizando manifestaciones al interior de la obra. ¿Se acuerda usted que incluso algunos se subieron arriba de la pluma de esta estructura para mover materiales solicitando el pago de sus remuneraciones? Y fue, hay un proceso de, se agilizaron algunos trámites y se le logró pagar a esta empresa considerando el avance que tenía y ahora hay que esperar otro avance, ¿no? Aquí la empresa lo que debería hacer es recontratar personal, avanzar en este proyecto y en la medida que va justificando sus avances se le van cancelando lo que corresponde. Pero esos 3.500 y tantos millones de pesos ya están asegurados este 2022. Bien, Cristian Cárez, vamos a estar atentos entonces a lo que sucede con esto. Oye, se extiende bastante más el plazo, un año y medio prácticamente, para terminar esta obra. ¿Esto partió cuándo, Cristian? ¿Cuántos años va a cumplir en total una vez que termine la construcción? Esto se entregó, el terreno se entregó el 6 de enero del 2020. Realmente, vas a cumplir fácilmente 4 años, 4 años. Y el plazo original de ejecución eran 540 días, un año y medio, de corrido. No días hábiles, estamos hablando días corridos. Entonces, esto debió haberse entregado a mediados del 2021. Claro, llegó la pandemia y todo lo demás, nos atrasamos, hubo restricciones para posteriormente retomar las obras. Subió el tema de los materiales y todo lo demás, y eso ha ido dilatando un poco la ejecución. Pero, desde que se entregó el terreno, hasta cuando se proyecta la entrega de este nuevo mercado, estaríamos hablando 4 años. Al menos no es tanto, ¿no? No es tanto como lo que tuvimos que esperar por el tercer puente. Ah, bueno. Si el punto de comparación... Ese tema parte. Sí, claro, ahí liberaríamos para abajo, porque si el punto de comparación es el tercer puente, ahí se demoraron cerca de 10 años, pues, Cristian Karen Neira en eso, ¿no? Sí, bueno. 10 años se demoraron en entregar el puente. 10, pasaron 3 empresas. Sí. Calcule. Ahora, lo que hicieron, recuerdo yo, Pedro de Valdivia, y corríganme si estoy equivocado, fue visitar por tramo las obras y no entregarle a una sola empresa el tramo, es decir, la construcción completa de la vía, ¿no? Entonces, fueron entregando por tramo, el primer tramo era, no sé, Prieto Norte hasta Hochteter, Hochteter hasta, no sé, Colón, y Colón hasta la salida, digamos, Camino de Cholchol. En este caso, y eran empresas distintas las que tomaban esas obras, en este caso es una sola empresa la que toma la obra completa, ¿no? Sí, en este caso es solamente una empresa tomó el proyecto completo, y como tú bien lo decías, allá en Pedro de Valdivia se realizó por etapas, ¿no? Y eso facilitó de alguna u otra forma o permitió que las empresas tuvieran el tiempo y los recursos necesarios para poder desarrollar las obras porque fueron acortándose los tramos y al ser más cortos los tramos, obviamente se requería de menor cantidad de recursos para ejecutar las obras.